hola bienvenidos a la sección de bicicletas urbanas cañeras y hoy tenemos en el canal a la engui ng pro 2.0 como podéis ver esto es una bicicleta urbana muy bestia de doble suspensión con suspensión delantera y suspensión trasera ruedas gordas de 20 pulgadas por 4.0 y que permite tanto ir por montaña o pistas como por la ciudad es una pasada de bicicleta muy robusta y capaz de transportar cualquier cosa y ayudarnos a movernos por la ciudad de manera rápida y eficaz nos encontramos con una bicicleta de motor trasero de 250 vatios y con 75 newtons de potencia atentos a esto en el eje pedalier lleva un sensor de torque que nos va a dar la fuerza que necesitemos en todo momento la batería es de gran capacidad 832 vatios y 16 amperios esto nos da un rango de 110 kilómetros más que suficiente para movernos por la ciudad o incluso entre pueblos las ruedas son de 20 pulgadas por 4.0 son ruedas anchas que dan estabilidad comodidad y si circulamos por la montaña nos vamos a sentir mucho más seguros nos encontramos ante una bicicleta muy muy robusta es capaz de aguantar 130 kilos de peso y además el porta bultos aguanta 25 kilos luego como detalle aquí tiene un asa que sirve para poder levantarla fácilmente o girarla a pesar de ser de doble suspensión esta bicicleta es totalmente pregable eso nos permite o bien meterla en ascensores meterla en un autobús meterla en el metro o guardarla cómodamente en casa fijaros que la voy a pregar para pregarla es muy fácil primero la pregamos del centro quitamos la pestaña del seguro y ahora usando el asa la doblamos por la mitad y la apoyamos en el suelo y ahora solamente queda plegar el manillar quitamos el seguro bajamos la pestaña y plegamos y aquí nos queda plegada podemos meter el manillar aquí para que nos quede mejor más plegada y listo qué os parece creo que esta bicicleta entra en cualquier tren en cualquier coche en cualquier ascensor o incluso para guardarla en casa y para volver a montarla hacemos el proceso inverso primero agarramos por el asa cerramos clic y ponemos el manillar en su sitio ponemos el seguro y listo montada rápido rápido me quiero parar en las suspensiones mirar no es muy común encontrarse bicicletas urbanas de doble suspensión delante llevamos una horquilla tipo fat bike con un pequeño dial que es para llevarla totalmente abierta o cerrada yo recomiendo llevarla siempre abiertas porque es lo más lógico en estas bicicletas y aquí atrás mirar un amortiguador de aire para pasar los badenes de la ciudad a toda velocidad y si nos metemos por algún camino y cómodos y aún así habría una tercera suspensión que es esta de aquí fijaros que es el sillín que lleva unos elastómeros algo que me gusta mucho de esta engui y me parece muy acertado que lo hayan hecho es que las llantas son de palos no lleva radios y por qué digo que esto me parece acertado porque en este tipo de bicicleta los radios sufren mucho se rompen bastante las ruedas se descentran bastante y luego a la hora de repararlo cuesta mucho cuesta mucho encontrar las medidas de los radios sobre todo los radios traseros porque como lleva el motor son radios muy cortitos así que con estas ruedas de palo solucionamos del tirón el problema de romper radios o llevar las ruedas descentradas siempre tendremos las ruedas listas para la acción y otra cosa importante es que la batería es extraíble con lo cual la podemos sacar y subirla para cargarla en casa mirad abrimos y una vez que tenemos la bicicleta abierta movemos la llave para que se baje la pestaña sacamos la llave y tiramos de la batería y aquí la tenemos totalmente fuera ya para subirla fijaros qué pedazo batería es 820 de batería casi nada la volvemos a colocar cerramos y listo ahora vamos a ver el puesto de control de esta bicicleta tenemos una pedazo de pantalla bastante guapa bastante grande en colores azul verde y blanco muy chula y aquí tenemos tanto el el odómetro que son los kilómetros que vamos acumulando la velocidad máxima la velocidad media y la ruta que estamos haciendo los kilómetros de la ruta que estamos haciendo aquí tenemos para subir y bajar los modos de asistencia aquí tenemos un claxon aquí el botón para apagar y encender y aquí como veis hay un acelerador pero no es un acelerador vale no es porque esta bicicleta está homologada para estar en europa con lo cual digamos que es como el modo world cuando la apretamos la bicicleta se pone hasta 6 por hora o 7 por hora pues si tenemos que bajarnos de la bici la tenemos que empujar de todas formas yo lo llevo desconectado el acelerador se puede conectar o desconectar yo pues acaso lo desconectado porque en esta bicicleta como el uso va a ser urbano creo que el modo world no lo voy a usar para nada con lo cual lo he desconectado frenos tectrock hidráulicos importante que sean hidráulicos porque en estas bicicletas también cuando las compramos y llevan frenos de cable son todo problemas estamos todo el día regulando frenos y con los frenos hidráulicos además de tener más potencia nos olvidamos de estar cada dos por tres tensando el cable para que la bicicleta no frene bien la bicicleta viene con luz delantera y luz trasera y para encenderlo sólo tendremos que apretar a este botón de aquí lateral y mirar luz delantera encendida y luz trasera funcionando ahora bien la hora de la verdad vamos a ver si es capaz de subir cuestas así que la bici la tengo ahí y voy a subir esta bonita cuesta es una cuesta que tiene gravilla suelta y algún surquillo y demás no es la típica cuesta que te vas a encontrar yendo al curro pero bueno creo que es una buena forma de poner en prueba esta bicicleta la potencia de subida que 75 newtons para esta bicicleta ya os digo yo que va de sobra y 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 Bueno, como veis De sobra, ¿no? Sube de sobra Y eso que la cuesta hasta que he subido Está bastante empinada Y tiene gravilla y piedra Pero como veis Tira y tira para arriba como nada Bueno, vamos a ver que tal se comporta por aquí por la senda Bueno, tengo que decir que las suspensiones Para ser lo que son Son bastante cómodas También las ruedas gordas Hacen su trabajo Te dan mucha seguridad Mucha, mucha seguridad Me estoy viniendo muy arriba, creo yo Hacen su trabajo Hacen su trabajo Bueno, ¿qué os ha parecido la bicicleta? Una pasada, ¿verdad? Es la primera vez que pruebo una bici urbana De doble suspensión En el primer comentario Os voy a dejar el enlace para más información Y os dejaré también unos códigos descuento Específicos para vosotros Por si queréis compraros una bicicleta urbana Pues nada, gente Como siempre, muchas gracias por estar ahí Gracias por dar al play Y nos vemos en las sendas Gracias por ver el video